Muchas gracias Isaac por invitarme a este intercambio de ideas, a este conversatorio, podríamos llamarle. Una láctima que no pudimos hacer la conexión por Facebook, pero qué bueno que tenemos todas estas plataformas disponibles. Qué bueno, y usted que es un hombre de la radio, de la televisión, de la prensa escrita también, Santana, ha tenido participación en la prensa escrita. Por favor, confírmeme el dato de los años ya al servicio de la sociedad que gusta del deporte y en estas lides de la crónica deportiva. Sí, yo comencé a hablar por un micrófono en la radio en el año 1978. Estamos hablando de 42 años, pero comencé, como lo he dicho varias veces, en un programa cultural en Moca. Estamos hablando de que ya en la crónica deportiva llevo cerca de 40 años en los diferentes medios. Su carrera toma un giro especial cuando usted llega a las Águilas y Baeñas. Ya yo tenía mucha experiencia en la comunicación al llegar a las Águilas. Como decimos, ya yo era un veterano de la radio, de la televisión y de algunos medios escritos donde yo he sido colaborador. Yo tengo aquí tres de sus principales frases y yo quiero que usted me diga si se tiene que quedar con una de estas tres. ¿Cuál sería y obviamente por qué? Tengo que esas son que tiene orégano, tiene miedo y recojan. Esa frase, cuando yo la introduje, tiene miedo. Eso fue algo espectacular. Políticos, artistas, merengueros, la tomaron para sus discursos, para sus apariciones públicas. Pero, pero, no es un secreto que cuando yo digo al final de una victoria de las Águilas, recojan que ganaron las Águilas. Eso se pone viral en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, porque es algo extraordinario. Con el perdón, con el perdón, con el perdón, el respeto de narradores que tuvieron antes de nosotros, otros que están ahora contemporáneos. Yo no creo, no creo, con el respeto de todos, que haya algo que haya impactado más, que haya llegado más que eso de recojan que ganaron las Águilas. Santana, yo no sé, yo no sé, pero si usted sabrá nadar, esa es otra de las frases. Me vas a poner el agua. Usted la cambió, Santana, porque usted, usted en una decía, tiene el filo de la navaja al cuello. Así es. Porque antes de entrar con esa, con la otra pregunta que tenía, ¿por qué el cambio de tiene el filo de la navaja al cuello, tiene el agua al cuello? Por favor. Mira, yo soy de las personas que no me tranco, como decimos popularmente. Ahora sí estoy trancado por la pandemia. Pero si desarrollo ideas, acciones, escucho sugerencias, comentarios, y si pienso, si analizo, hago una evaluación, sí, algo debo cambiar, era una frase como muy suicida, como muy bélica. Esa frase de, yo creo que en una oportunidad el señor José Laluz, joven intelectual de nuestro país, muy capacitado, se refirió a eso. Yo no escuché su comentario cuando estaba en el gobierno de la mañana, pero yo, como decimos popularmente, caí en razón. Y dije, la voy a poner un poquito más suave, aunque sigue teniendo características de que te puedes perjudicar un momento, pero es más suave decir, tiene el agua al cuello, sabrá nadar, porque si sabe nadar, se puede salvar. Entonces, la cambié por algo un poquito más suave. Conociendo los índices de violencia que permean a nuestro país también, no necesariamente estaba haciendo un aporte. Y tú le dejas un por ciento de probabilidades de que se salve, porque un bateador que tiene cero bolas y dos strikes, ya está muy cerca del ponche, pero si está nadando con el agua al cuello y sabe nadar, se salva. Exacto. Muy buena, Santana, esa explicación. Yo sé que hay muchos seguidores del béisbol y especialmente de las águilas y de su trabajo que recordarán la frase, tiene el filo de la voz, yo la recuerdo. Claro, claro, está en algunos videos de YouTube. El top five, Santana, de los mejores narradores de hoy, desde su punto de vista, ¿cuál sería? Los mejores narradores de la pelota invernal. A mí no me gusta evadir preguntas ni responsabilidades, pero ¿qué ocurre? Que en esa parte yo soy juez y parte. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo te hago una clasificación o ranking, como le llaman en inglés, de los narradores, yo sé que hay gente que se va a sentir mal. Cuando tú me hablas de comentaristas, ahí yo no tengo ningún tipo de miramiento en decir que Kevin Cabral, para mí, es el mejor comentarista de béisbol de este país. Hay otros muy buenos que están cerca de él, pero para mí, eso yo siempre lo digo ahora, narradores, yo dejo que sea el público que los escoja y haga su propia clasificación, porque yo soy juez y parte. Está bien, Santana, usted sabe nadar, sabe nadar. Entonces, el catcher abridor de ese equipo dominicano, Santana, si usted fuese el gerente general, ¿quién usted entiende que debería ser el hombre a defender esa posición? Gary Sánchez. Gary Sánchez. En primera base, ¿hay varias opciones? Yo creo, Albert Pujol se está interesado en jugar, pero con Carlos Santana, y porque ya ha sido ganador en clásicos anteriores, juventud, se ha convertido en un excelente inicialista defensivo también. Yo me iría con Carlos Santana en primera. Carlos Santana. Yo ahí, yo creo que ahí fallé, porque a la hora, no, de verdad, yo fallé, entiendo que fallé, porque yo puse a Sanó, a Miguel Sanó, por encima de Santana, pero Santana es un bateador ambidextro, ya conoce el evento, el hombre batea con presión. Y el catcher todavía está en el pico de su carrera, Carlos Santana. Correcto. Carlos Santana en primera. En segunda base, aquí hay mucha tela que cortar, la segunda base. Quizás muchos se van a encontrar raros, el que yo voy a poner en segunda, porque hay muchas opciones, pero yo me voy con José Ramírez, la para, que el año pasado comenzó lento, pero terminó como una tromba. Ese es un peloterazo. Yo estoy seguro que ese muchacho estaba atravesando por algunos problemitas, quizás personales, familiares. Entonces yo abriría en segunda con José Ramírez. José Ramírez, ahí yo puse a Robinson Canó por el respeto, fue el capitán en las dos ediciones anteriores, aunque ya obviamente Canó no está en el pico de su carrera. José Ramírez es una muy buena opción. En la tercera base. Tú tienes, tengo dos opciones. Si comienzo con Manny Machado en tercera, comenzaría en el short con Tati Jr. y designado con Rafael Devers. Si pones a Machado en el short, pongo a Devers en tercera y lamentablemente se quedaría en la banca Tati. Entonces yo, yo me iría, oye, yo me iría de esa manera. Con el perdón de Tati, está comenzando su carrera con grandísimas proyecciones de ser una súper estrella. Pero yo me iría con Devers en tercera, Machado en el short, Ramírez en segunda, Carlos Santana en primera, Kacher, Gary Sánchez. Seguimos con los jardineros. Ok, déjeme brevemente organizarlo. En el short de Juan Machado, en tercera a Devers. Ajá. Lo de Devers, que respeta a Devers, señores, se ha ganado su puesto. Ese bateo de Rafael Devers. Y mejoró un poco a la defense el año pasado también. Estamos dejando fuera ahí a Guerrero Jr. A Blady Guerrero Jr. Sí, sí, por ahora sí. Ok, vámonos a los jardines. El left field. Mucho material también. En el left field yo me voy con con este muchacho de los nacionales de Washington. El jovencito. Con Juan Soto. Me iría en el left con Soto. Juan Soto. Así es. En el center field. Ketel Marte. Yo tenía Ketel Marte como una segunda opción después de Ramón Laureano de Oakland. No, yo me voy con Ketel Marte abriendo. Ketel Marte abriendo. Ok. Tenía a Víctor Robles también por ahí. En el right field. Yo tengo a Víctor Robles en el right. Robles en el right. Entonces, Gary Sánchez. Recapitulamos. Sánchez que echando. Santana. Carlos Santana en primera. José Ramírez en segunda base. Manny Machado en el campo corto. Rafael Devers en tercera. Juan Soto en el left. Ketel Marte en el center field. Y Víctor Robles en el right field. Designado Nelson Cruz. Designado Nelson Cruz. Ok. Un equipo muy veloz. Fuerza y velocidad. Y estamos dejando a Tatis en la banca. Así es. Entonces, los abridores, ¿cuáles serían? Estaría encabezando la rotación Luis Castillo de Cincinnati. Estaría encabezando esa rotación Luis Castillo. Tú tendrías. Ahora que están tratando de convertirlo en abridor otra vez a Carlos Martínez el tsunami. Es buena opción para abrir juego. Tú tendrías a Franber Valdés. De los atros de Houston. Tú tendrías por ahí también a Iván Nova. Hay unos lanzadores ahí que están ahora suspendidos. Como el caso de Domingo Germán. Que fue una opción en la rotación. Tú tienes por ahí a Dynelson Lamet. Que es un lanzador con muy buenas proyecciones. Tú tienes por ahí. Hay mucho. Mira, el picheo dominicano abridor no es que sea tan profundo. Está regresando este año, aunque no se ha mostrado bien en los entrenamientos. El mismo, el veterano que era de las águilas, que está con las estrellas ahora. El de las clinejas largas. Se me va el nombre. Está con los gigantes de San Francisco. Johnny Cueto. Cueto. Podría estar Johnny Cueto en esa rotación. ¿Quién más? Hay varios. Severino. ¿Está bien usted? Está bueno, Severino. Está operado Luis Severino. No podría. Pero hay otros. Ah, bueno. Freddy Peralta. Uy. La rotación Freddy Peralta. ¿Cuánto tiene ahí? Cinco. Siete. Siete. Y todavía hay más opciones. Sí, es así. Una ñapa, Santana. Usted sabe que los clásicos, las dos ediciones anteriores, 2013 y 2017, hay unos peloteros de la liga de invierno que lograron figurar sin tener esa preponderancia, nombradía en el béisbol estatus, es la palabra indicada, en el béisbol de grandes ligas, si tuvieron el chance de hacer el equipo por su participación en la liga de invierno, no es tal el caso de Ricardo Nanita, por ejemplo, que estuvo en ese line-up titular, con esos caballos y Nanita nunca llegó a alcanzar el nivel de grandes ligas, llegó a entrenamientos, pero no llegó a hacer su debut en la gran carpa. Ahora, si yo le pido a usted, y yo creo que con esto concluiría, tres peloteros para usted tenerlo ahí. ¿Tiene el clásico? Para tenerlo ahí. Usted sabe que lo que van a salir, ¿quiénes son esos tres de la liga de invierno, peloteros de la liga de invierno? Si están completamente saludables, Soylo Almonte es uno de ellos. Soylo. Jordani Valdez Pino. Lo llevo. Y Leury García, de los gigantes del Cibaco. ¿Me deja Junior Lay? Junior Lay donde va a ganar. Sí, pero lo que pasa, fíjate, para estructurar un equipo de pelota hoy día, tú debes, definitivamente, aunque tú tienes ahí unos peloteros, por ejemplo, José Ramírez te juega bien tercer y segunda, Machado juega tercer y short, pero un pelotero como Leury García te va a dar mucha flexibilidad como Mariel, porque te juega a los tres jardines y te puedes jugar varios puestos en el infino. Tú tienes muy pocos utilities ahora en la pelota dominicana como un Leury García, con el perdón y el respeto de Junior Lay. Yo tendría eso con el Valmonte, Jordani Valdez Pino y Leury García. Santana, esta conversación, entiendo mi humilde opinión, o por lo menos para mí. Yo la he disfrutado muchísimo, ha sido sin desperdicio. reitero lo que dije al principio, cuando uno tiene la oportunidad de conversar con personalidades de la crónica deportiva como usted y del mundo de la comunicación en sentido general, hay muchos temas que van llegando también así. Uno trata de prepararse previamente, pero hay cosas que van surgiendo. y ha sido de verdad muy, muy interesante. Yo espero que Dios le siga aguardando, pueda seguir gozando de una salud estable, igual que su familia. Y nada, ansiosos nosotros de que llegue el invierno para continuar escuchando. Hubo una frase que me dijeron, pero mira, tú dejaste que golpe. Esa es una complementaria, porque, por ejemplo, cuando es un horror de las águilas, la puso amarillita. Y con el qué golpe de complemento. Y si es un horror contrario, qué golpe. En el caso de narrar el clásico, porque usted ha narrado serie del Caribe, podría haber un, no sé, una transferencia de la puso amarillita. Esa es una pregunta interesante. Yo narré varios juegos del clásico en el 2017 por la cadena de CDN Sportsmax. Y ahí no utilizo el amarillita. Acuérdate que como trabajé en la cadena Fox, que es una cadena neutral, hay términos que no lo utilizamos, porque estamos trabajando para una cadena neutral. Entonces ahí yo digo, ¡qué golpe! Ahí todo el mundo dio un golpe. Santana, mil gracias. Muchas bendiciones. Entonces, ojalá se repita ya sin coronavirus, sin pandemia, tener más cámaras, más comodidad. Yo sé que siempre habrá mucha tela que cortar cuando conversamos con usted. No, yo te doy las gracias por invitarme a este conversatorio, hablar de lo que nos gusta, de la pasión, del baseball, del deporte, en sentido general. y gracias a Dios son temas de los cuales uno tiene cierto conocimiento, vivencias, que es algo muy importante. Te agradezco infinitamente, te deseo a ti lo mejor. Eres un joven con mucha disciplina, que se preocupa por capacitarse, por estar actualizado, y eso es plausible. En la juventud de cualquier persona, por la edad no importa, debemos estar constantemente actualizándonos, escudriñando, siempre hay espacio para aprender. Así es que te felicito por tu trabajo, a tu familia, que se mantengan en buena salud, y gracias una vez más por invitarme. A Dios la gloria por eso. Amén. A los amigos que han estado con nosotros, muchísimas gracias, será hasta una próxima edición, con Luis Polonia, la próxima, así que atención a los seguidores de La Hormiga Atómica, que estará con nosotros. Santana, feliz resto de la tarde y de la noche, que Dios me lo bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima.